¡Aguasar! ¡Aguasar! Suena para ustedes nuestra primera producción bajo el sello doble de récord mis amigos ¡Tenrucho! ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Y que suene bonito, Víctor Moreno! ¡Bónale, Patita, mi guacho! ¡Ajúa! ¡Sabecito, sabecito! ¡Como tú ya sabes, primo! ¡Cántele bonito, compadre! ¡Alle va! Cruzando cerró y arroyo he venido para verte palabras de honor que sí Traigo la ropa mojada porque ahora estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si la estrella del cielo pudiera nadar diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondida por mis caricias de amor Eres flor, eres flor, eres hermosa eres perfumada, rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío Abrázame que hace frío y así seré más feliz Y la vuelta, la vuelta, la vuelta la vuelta, la vuelta la vuelta, la vuelta y este ritmo se hizo para bailar caro que sí y así seré más Y a gozar, a gozar, viejito Y estira, estira esa cultura y no va, compadre Y esa como te lleva Y hay aire Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Y así seré más feliz Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Y así seré más feliz Ay, florcita hermosa Este tema te lo canto para ti, mi amor Y que llegue el corazón, no me acompaña Y la palma hacia arriba Sec, 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 sec Y vaya de gran saludo Para toda la gente linda Porque somos Los amigos del corazón ¡Gracias! uros Gracias por ver el video.